Echa amigo nomás, écheme y llene hasta el bar de la copa de champán que esta noche de farra y de alegría el dolor que hay en mi alma quiero ahogar es la última farra de mi vida, de mi vida muchacho que se va mejor dicho se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar yo la quise muchacho si la quiero y jamás yo la podré olvidar yo me emborracho por ella y ella quien sabe que hará Echa más o más champán que todo mi dolor bebiéndole de ahogar y si la ven amigo diganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue brindemos nomás la última copa que también ahora ella ahora estará ofreciendo en algún brindí su boca y otra boca feliz lo besará Echa amigo nomás, écheme y llene hasta el bar de la copa de champán que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar yo la quise muchacho si la quiero y jamás yo la podré olvidar yo me emborracho por ella y ella quien sabe que hará Echa más o más champán que todo mi dolor bebiéndole de ahogar y si la ven amigo diganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue